Después de cinco vídeos de este curso, se me han presentado una serie de problemas que no sé si voy a salir de esto. No sé. Bueno, tenemos este ejemplo. Límite cuando x tiende a más infinito de la raíz cuadrada de x cuadrado más uno menos x. Si sustituimos el infinito en la x, nos va a dar infinito menos infinito. No restes directamente infinito menos infinito para que te dé cero. No restes, de verdad. ¿Por qué? Porque tú no sabes qué infinito es mayor con respecto del otro. ¿Por qué es el primero? Porque es el segundo. Por eso, como no es igual, no restes. Siempre piensa. Si sustituimos el infinito en la x, nos va a dar infinito menos infinito. En el caso, este sería el primer secreto. En el caso de que tengáis raíces cuadradas, tenéis que multiplicar y dividir por el conjugado de la expresión. Recordad que el conjugado de la expresión sería cambiar el signo a la expresión simplemente. De más pasa menos. Entonces, el resultado de multiplicar el numerador, que suma por diferencia, sería el cuadrado de la raíz cuadrada menos x al cuadrado, partido del mismo denominador. En los cuadrados se van con la raíz cuadrada, operamos y nos quedaría en el numerador 1 y en el denominador el mismo denominador. Sustituimos la x por infinito y nos quedaría 1 partido infinito, que recordad que 1 partido infinito tiende a 0. Por lo tanto, el resultado de este límite es 0. Otro ejemplo. Límite cuando x tiende a 1. De x más 1 partido de x menos 1 menos x cuadrado partido de x cuadrado menos 1. Igual, sustituimos la x por 1 y me quedaría infinito menos infinito, como podéis observar en la primera fila. Aquí no podemos aplicar el mismo método anterior porque no hay raíces cuadradas. Entonces, lo que vamos a hacer es, como son restas de fracciones, lo que vamos a hacer es el mínimo común múltiplo de los denominadores, que es x cuadrado menos 1, y aplicarlo. Una vez aplicado, nos va a quedar en la tercera fila, límite cuando x tiende a 1, de x más 1 partido de x menos 1 menos x cuadrado partido de x cuadrado menos 1. Aplicamos todos los denominadores, el mínimo común múltiplo, y el resultado nos va a quedar 2x más 1 partido de x cuadrado menos 1. Que sustituyendo la x por 1, quedaría 3 partido de 0, que 3 partido de 0 es infinito. Fijaros tranquilamente en el desarrollo de todas las operaciones y vosotros realizarlas tranquilamente y bien. Por otro lado, tenemos este ejercicio. Límite cuando x tiende a infinito de x menos raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Aquí también es infinito menos infinito, y como tenemos la raíz cuadrada, vamos a multiplicar y dividir por el conjugado de la expresión. Una vez que hemos multiplicado y dividido por el conjugado de la expresión, nos va a quedar en el numerador x cuadrado menos la raíz cuadrada del cuadrado. Dividido entre el mismo denominador, x más raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Desarrollando los cuadrados y operando, me va a quedar límite cuando x tiende a infinito de menos 1 partido de x más la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Que eso va a dar menos 1 partido de infinito, que va a tender a 0. Recordar que siempre un número, sea positivo o negativo, dividido entre infinito o menos infinito, da exactamente igual, siempre da 0. Vamos a ver, la otra indeterminación que tenemos que ver es la de 0 por infinito. Esta es una indeterminación muy especial, bastante especial. Esta indeterminación es mejor transformarlas a las de 0 partido de 0 o infinito partido de infinito. Porque luego estas se pueden verdaderamente trabajar de otra manera, aunque la mejor manera de trabajar es por l'hôpital. Para saber l'hôpital debemos de saber derivadas y eso será en otro curso. Por ejemplo, tenemos límite cuando x tiende a 1 de la función 1 partido de x menos 1 por el logaritmo de x. Y otro ejemplo que podemos tener es límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado por elevado a menos x al cuadrado. Ambas son 0 por infinito, pero las vamos a desarrollar de otra manera cuando veamos l'hôpital. He solucionado uno y ahora resulta que tengo otros. Tengo otros. Mi objetivo es solucionar en este vídeo todos los problemas que tenga. Independientemente de los obstáculos que tenga. No lo sé. Ya veremos. A continuación vamos a resolver indeterminaciones en forma de potencia. Cualquier combinación que haya entre 1 e infinito 0 la vamos a poder resolver gracias al segundo secreto que se dice. El límite que tenemos es x, el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 1 elevado a x menos 1. Sustituyendo el 1 tendríamos la indeterminación 0 elevado a 0. Estas indeterminaciones se suelen transformar a otro tipo de indeterminaciones como por ejemplo infinito partido de infinito o 0 partido de infinito. Donde su resolución es mucho más fácil. Pero sí es cierto que aplicando el secreto que se ha dicho, el secreto de la herramienta matemática que se ha comentado antes, que habéis visto antes. A nosotros nos va a quedar un límite que no va a tener solución en este curso. Porque fijaros, sería elevado al límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 por el neperiano de x al cuadrado menos 1. Y esto es una indeterminación elevado a 0 por infinito. Entonces esa indeterminación hemos formado ya la indeterminación en forma de potencia o una indeterminación de 0 por infinito. Pero como hemos visto anteriormente, las indeterminaciones de 0 por infinito son fácilmente dirigidas a otra indeterminación, la de infinito, partido de infinito, de esta forma que estáis viendo en pantalla. Y estas solo se pueden desarrollar o las vamos a desarrollar solo por la regla del hospital. Regla del hospital que como os he comentado antes, se va a ver principalmente con el curso que hagamos de derivadas. Hasta que no veamos las derivadas no podemos desarrollar este tipo de límites. Así que os emplazo a ese curso para poder desarrollar ese tipo de límites. Bien, vamos a ver otro ejemplo que es límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado menos 1 elevado a 2 partido de x. Este límite me va a quedar infinito elevado a 0, que también es otra posibilidad porque es potencias. Aplicando la herramienta matemática que hemos visto, bajaríamos el exponente, 2 partido de x, por el neperiano de x al cuadrado menos 1. Claro, si nosotros sustituimos el infinito, esta indeterminación nos va a quedar 0 por el neperiano de infinito, que sería 0 por infinito. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es transformarla en otra indeterminación. Si lo ponemos de esta forma, me quedaría infinito partido de infinito. Infinito partido de infinito, que como vuelvo a repetir, es una indeterminación que en estos momentos no la podemos desarrollar. El número e es un número irracional llamado número de Euler, el cual descubrió que a la hora de hacer el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 partido de x elevado a x, daba el número e. La demostración queda fuera de este curso. Entonces, se demostró que también podía ser válido para el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 partido de una función elevado a la propia función. Eso también es el número e. Entonces, cuando nosotros tenemos que desarrollar el 1 elevado a infinito, una indeterminación 1 elevado a infinito, podemos hacerla de esta manera. E elevado al límite cuando x tiende a infinito de la función menos 1 y todo ello multiplicado por g de x. Vamos a desarrollar algún ejemplo de la indeterminación 1 elevado a infinito. Tenemos el límite x cuando tiende a 0 de 1 más x cuadrado dividido entre 1 menos x cuadrado y todo ello elevado a 1 más 3x cuadrado partido de x cuadrado. Entonces, si sustituimos la x por el 0, tendríamos que la indeterminación que vamos a obtener es la de 1 elevado a infinito, como podéis observar. Si utilizamos el tercer secreto que hemos visto anteriormente, vamos a utilizar esta fórmula que os he recomendado, aunque hay otra forma en concreto de hacer esta indeterminación o de salvar esta indeterminación, yo os enseño esta porque es la más asequible. Entonces, tendríamos el exponente 1 más 3x cuadrado partido de x cuadrado y tendríamos la función 1 más x cuadrado partido de 1 menos x cuadrado menos 1. Desarrollando el segundo paréntesis, me va a quedar que el numerador va a quedar 2x al cuadrado y dividido entre el mismo denominador, 1 menos x cuadrado. Si eliminamos las x al cuadrado y desarrollamos el producto de los dos paréntesis, me quedaría en el numerador 2 más 6x cuadrado dividido entre 1 menos x cuadrado. Ahora, si sustituimos por 0, nos va a quedar 2 partido de 1, que sería 2 al cuadrado. Ahora os voy a dejar con música para que veáis este segundo ejemplo. Y si queréis ver la solución... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!